Manuel López inició en la gimnasia desde los seis años y ya a justa 11 practicando este deporte en el coliseo Jorge Hugo Giraldo. Yo empecé en la escuelita y de ahí me vieron y comencé a subir, pues de profesores, hasta que llegué con Leo. Viaja todos los días desde su casa en el centro de Medellín hasta la unidad deportiva Atanasio Girardot, sin falta gracias a los esfuerzos que durante años ha hecho su madre. Trabajar para darme los pasajes, acompañarme cuando me hace la comida, que tenga buena vitamina, todo eso. Y es por su mamá, por Antioquia y por Colombia, que Manuel quiere hacer la mejor representación en el Campeonato Suramericano Juvenil de Gimnasia, que se disputará en Bariloche, Argentina, a finales de agosto. Porque he trabajado, que mi mamá también se ha sacrificado, mi familia, el entrenador y también representar a mi país y Antioquia. Manuel López ha sido subcampeón panamericano, campeón nacional juvenil, campeón suramericano e integrante de la Selección Colombia Juvenil en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Rosario 2022. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!